El día de hoy se instalaron dos comisiones permanentes de gran importancia, como lo es la de política interior, la cual está conformada por la diputada Lady Gómez, quien será la presidenta y precedirá junto a Delsa Solórtano y Gaby Arellano. Estas informaron que la comisión se reunirá los días miércoles a las 2 de la tarde, siendo la incumbencia principal la afectación en el ámbito económico y comercial para el pueblo venezolano en los estados fronterizos debido al cierre permanente de la frontera colombo-venezolana. A su vez, acotó que los cinco diputados que integran la comisión son todos de la bancada democrática, ya que la bancada del pueblo patriótico no postuló ningún diputado, por lo que la diputada Lady Gómez considera que no están interesados en el tema. Además, se instaló la Comisión de Energía y Petróleo, la cual estará presidida por el diputado Luis Aquiles Moreno, quien ratificó la importancia de esta debido al momento histórico que transcurre el país por el factor petróleo. También aseveró que PDVSA deberá rendir cuentas lo más pronto posible sobre cuál es la situación real de, por ejemplo, el convenio chino y de las industrias básicas de Guayana. Por último, ratificó que la comisión será operativa, por lo que se trasladará a Guayana y Fajas Petrolíferas. ¿Qué ha hecho durante estos años con la gran cantidad de dinero que ha recibido Venezuela producto de las exportaciones petroleras? Y por qué, habiendo manejado esta gran cantidad de dinero, nos encontramos en la crisis económica en que estamos. Esas explicaciones se las vamos a pedir a PDVSA, vamos a auditar a PDVSA y uno de los primeros pasos de la comisión va a ser citar al presidente de PDVSA porque queremos, tenemos interés en hacerles muchas preguntas. Queremos saber qué está pasando adentro de PDVSA, queremos saber cuáles son los pasos de PDVSA. Porque nada, hasta el momento PDVSA ha sido una especie de baúl inexplorable. Queremos abrir la PDVSA al país y la forma de abrirla es pidiendo las explicaciones de cómo se han hecho las cosas en PDVSA. ¿Cómo se han hecho las cosas en PDVSA? ¿Cómo se han hecho las cosas en PDVSA? ¿Cómo se han hecho las cosas en PDVSA? ¡Gracias!